bienvenidos a bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad breves segundos la periodista carmen en ita cebedo estará con ustedes bonita radio está disponible en facebook instagram twitter spotify google podcast youtube ivox y itunes agradecemos a nuestros auspiciadores buen vecino café en bayamón arco cooperativa abraham rosa vega como de tu lado siempre cooperativa cero gandía solidez y futuro juana díaz como somos parte de ti nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes pueden enviar sus donativos accediendo a bonita radio punto net allí podrán realizar su aportación a través de paypal o tarjetas de crédito también pueden realizar su donativo por at h móvil negocios a la fundación periodismo 21 pueden enviar un cheque o giro postal a pm b número 284 pio box 19 40 00 san juan puerto rico 00 919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad con ustedes la periodista carmen en ita cebedo en directo desde el estudio roberto el indio acevedo este va a ser mi último programa relevando a la grandísima carmen en ita ya vuelve la la semana que viene para estar con ustedes después de un muy merecido descanso así que antes de continuar con la programación de hoy les quiero agradecer honestamente por la apertura que han tenido para estar conmigo en estos cuatro programas donde relevado a la grandísima en ir y nada que gracias gracias por por decirle que sí a mi fórmula por por como comunidad permitirme estar aquí hoy hoy les traigo un programa muy 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 atado a lo último a este lo último pero verdad de mí desde mi fórmula de de irnos un poquito más profundo más contexto histórico atar un poquito más con las luchas que se están dando y como les había contado al principio de que va mi plataforma y como yo iba a llevar este este relevo pues entonces vamos a estar tocando el aborto junto a una colega activista digital muy muy querida y muy celebrada que es alexandra marí figuero a miranda y ella va a estar con nosotros dándonos un poquito de de contexto sobre la situación saludos melba buenos días dice que se está quemando la palma melba sí se está quemando la palma yo estoy segura que en ese mensaje que carmen y les dejó va caliente y la semana que viene viene a contextualizar aún mejor la la situación adalberto buenos días buenos días corillo corilla nada yo quería compartirles que estamos viendo un montón de de violencia contra las mujeres en puerto rico nosotros como país somos un país de comunidad somos un país de calidez somos un país de unión pero ciertamente tenemos muchos problemas profundos en nuestra sociedad y uno de ellos es la violencia de género emergencia estas no son situaciones acuerdan que yo les mencionaba el estar adicto al caos el que nos encanta en verdad los escándalos discutirlos porque de cierta manera si es triste y lamentable pero también en medio entretenido entonces siempre mi invitación es hacer hacer balance hacer balance entre reconocer la discusión productiva que podemos tener sobre lo que sucede pero también esa discusión productiva que lleve acciones que lidien con los problemas que tenemos ustedes estoy segura que han tenido la lamentable y trágica experiencia de ser víctimas de violencia doméstica y violencia de género o conocen de alguien entonces esto es una realidad muy muy atada al a la sociedad que somos como ahora mismo pero tenemos muchos grupos organizaciones colectivos y educadoras académicas entregadas entregades a entender cómo podemos sanar estas heridas y cómo podemos prevenir la violencia de género entonces le traigo estamos bonita noticia que el cpi y el medio independiente también emergente y solidario y feminista todas puerto rico se unieron y lanzaron una unidad investigativa de género entonces esta es una excelente noticia porque necesitamos datos necesitamos contextualización necesitamos que acompañamiento en el entender cómo se manifiesta la violencia de género en puerto rico y cómo la podemos prevenir entonces estrenaron este nuevo proyecto con colaborativo la unidad investigativa de género que busca producir investigaciones y reportajes a profundidad dirigidos a cambiar la realidad de violencia de género sistémica que hay en puerto rico y capacitar a los a los periodistas del país entonces les quería traer esa esa noticia esperanzadora esperanza realista porque porque pues no todo es malo y aunque es muy desalentador estar viendo todas estas situaciones que que estamos viviendo ciertamente se están haciendo cosas por cambiar saludos maritza buenos días buenos días a todos espero que estén bien y preparándose para el almuerzo entonces por último yo le di break como les había prometido la semana pasada al tema de kobe lo traigo hoy de nuevo hoy se reportan seis muertes en puerto rico por kobe 19 el kobe 19 una enfermedad prevenible entonces es extra mega lamentable que estemos en este en este espacio nuevamente y sin ver al gobierno tomar medidas contundentes necesitamos tomar medidas contundentes y por eso como siempre les promuevo para acompañarles a saber qué hacer en estos puntos donde tenemos que apretar esas tuercas de prevención vayan aquí nos cuidamos punto o rg donde van a encontrar información relevante a todo lo que estamos viviendo que la pueden consumir a su propio ritmo y a su propio tiempo y tirar por ese whatsapp familiar y por esa por esas redes sociales entonces antes de pasar a esta conversación para la cual les pido apertura comenten por favor en en lo hagan en los comentarios aquí en el live en facebook pueden hacer todos los comentarios que tengan preguntas y dudas y yo me aseguraré de responderlas o entonces también referir a alexandra y otros grupos como vuelto libre a que puedan atenderlas de una manera directa o indirecta antes de eso les traigo dos mensajes importantes de aquí nos cuidamos y entonces les dejo con los mensajes de este proyecto co creado con y para comunidades marginadas y desprotegidas porque cuando el gobierno nos desampara las comunidades nos levantan vacunas contra la COVID-19 le enseñan a tu sistema inmune a combatir el coronavirus de encontrarse con él o sea te dan inmunidad contra la COVID-19 estas vacunas no enteran tu ADN ni te inyectan con el virus tampoco contiene ingredientes misteriosos son seguras y efectivas y te protegen a ti y a los tuyos por eso por ti por tu comunidad y por puerto rico vacuna t los efectos secundarios de las vacunas son una buena señal es normal sentir dolor enrojecimiento e hinchazón en el área de la inyección sentir dolor de cabeza dolor de cuerpo escalofríos fiebre o náuseas también los efectos secundarios nos dicen que nuestro cuerpo está generando protección contra el coronavirus pero ojo también es normal no sentir ningún efecto secundario por eso por ti por tu comunidad y por puerto rico vacuna t vídeos como estos son los que van a encontrar en aquí nos cuidamos punto de ereje los pueden descargar por ejemplo si son líderes comunitarios y van a ser un monte familiar o lo que sea pueden descargar estos vídeos y proyectarlos en eventos como les digo compartirlos en whatsapp porque no dejo caer el tema porque es una realidad seguimos viviendo una pandemia confíen que todo lo que hay para discutir en este mundo me encantaría poder dejar de un lado el tema de co y 19 pero como yo les había explicado en intervenciones anteriores mi responsabilidad nuestra responsabilidad como periodista es darle lo que quieren y lo que necesitan y necesitamos prevenir co y 19 necesitas vacunarnos por favor consulte con expertos y expertas si todavía no ha tomado la decisión de vacunarse no es tarde es una herramienta privilegiada muchísimas personas en el mundo simplemente no tienen el privilegio a tener el acceso a las vacunas y es una encomienda que hemos tomado desde el proyecto aquí nos cuidamos de ciencia puerto rico porque entre muchas cosas muy lamentablemente los procesos de educación en estas comunidades no han sido continuos y entonces estamos aquí para acompañarles ahora vamos a esta conversación que vamos a estar hablando sobre un derecho que las mujeres hemos luchado por décadas y que está en riesgo vimos el el diqueo de la posible decisión del tribunal supremo de los eeuu de derrogar roe versus wade eso implica no necesariamente que no vamos a tener acceso al aborto en distintos estados y territorios como lo es puerto rico así que implica que nos debemos educar de por qué nos debemos agenciar como le hicimos en la primera en una de las primeras de la primera intervención que tuve de esa invitación agenciarnos de nuestra lucha por la protección de nuestros espacios de alto valor ecológico de nuestros espacios comunitarios que no solamente son importantes para nosotros emocionalmente sino también preservarles para mitigar y prevenir los impactos más grasos del cambio climático pues hoy les traigo esta conversación con alexandra marí figuero miranda quien es comunicadora activista organizadora y estudiante y ella se enfoca en los derechos de las mujeres entonces también la autodeterminación de los cuerpos y es directora digital en el center for popular democracy y cofundadora fundadora de la clara si no saben de la clara pueden visitar en facebook también la clara que es un proyecto de activismo digital alexandra marí también tuvo mucho que ver detrás de la estrategia digital de lo que es taller salud entonces si ustedes han visto las comunicaciones de taller salud su identidad de marca en estos últimos años en estos últimos meses ya ya no está como parte de la organización está en center for popular democracy pero para que vean el impacto que ha tenido la fórmula de esta activista digital con quien vamos a tener el placer de de conversar y escarbar en el porque usted que me está escuchando que está sintonizando hoy bonita radio sin importar su opinión debe apoyar a preservar y a ratificar el derecho al acceso al aborto por el bien de los cuerpos estantes en puerto rico y en el mundo así que sin más les dejo con esta conversación con alexandra marí figueroa miranda no no existe un número alarmante en cuanto a la cantidad de aborto alguien hizo la matemática y en puerto rico el rey de aborto es punto 68 por ciento o algo así en comparación con otras áreas de eeuu y en el mundo y de esos abortos que se constatan la gran mayoría se dan dentro de las primeras trece semanas la gran mayoría de esos siendo entre las seis y ocho semanas iniciales de ese periodo de gestación pero vuelvo acá no hay una cultura de aborto en puerto rico y no hay una cultura de aborto en puerto rico porque uno somos una cultura comunitaria en puerto rico si alguien queda embarazada embarazada o embarazada por lo general hay una comunidad que ayuda a criar a esa criatura verdad yo no sé tú pero a mí me criaron mi tía mi abuela mi abuelo yo digo que yo soy un proyecto comunitario fútbol claro este mi mamá fue madre soltera hizo un trabajo increíble lleno de amor pero me también me ayudaron a criar mis abuelos mi tía las vecinas este las compañeras de trabajo de mami cuando tenía que ir a la oficina verdad este las maestras verdad porque muchas maestras también cogen ese rol en compañeras de trabajo de nuestras madres claro entonces es como por lo general la primera impresión es que si alguien queda embarazada y se va a traer esta criatura a la lupa entonces es un proyecto en conjunto se brega este sea o no la primera voluntad de la persona que gesta esa decisión se toma y se crea en conjunto dos también puedes uno puede ser eso y también puede ser eso en combinación con la segunda y es que la gente no sabe que el derecho a abortar existe en puerto rico la gente se está enterando ahora a gran magnitud y gran escala que en puerto rico existe el derecho al aborto y te lo digo yo que estudié en eeuu con ese privilegio enorme que fue que a mí qué sé yo años de edad pues pase un papelón y pensé que yo me tenía que regresar a nueva york para intentar acceder a un aborto porque yo pensaba que eso no lo podría tener en puerto rico y ahora con la información que tengo me entero que en puerto rico el proceso para abortar iba a ser muy humano mucho más eficiente y mucho menos restrictivo porque la prioridad en el estado de derecho con el que sobrevivimos es la vida de la persona que gesta en la salud y el bienestar de la persona que gesta entonces este y la y la manía que tiene y la ala conservadora y empoderada de puerto rico de decirnos qué hacer con nuestros cuerpos no es más que un avance en poder no es más que una respuesta directa a un movimiento de personas que se sienten liberadas que se sienten empoderadas y que ya en el 20 20 21 20 22 no sienten la necesidad de pedir permiso para vivir fielmente a la expectativa de vida que merecen además que sobrevivimos en un puerto rico precarizado verdad donde no están las condiciones para parir ahora están las condiciones para sobrevivir es difícil hacerse de la vista y meta de crear una familia como lo hicieron quizás hasta nuestras madres padres abuelos que era quizás una visión mucho más más tradicional y habilitador aunque restrictiva de acuerdo a lo que conocemos claro y nacionalizamos hoy día pero yo creo que es intergeneracionalidad es uno de los issues cuando hablamos de este tema que es como que antes se caía pues preña como decimos se bregaba con con la situación en comunidad y yo creo que no estamos acostumbrados a cuestionar desde la perspectiva de esa mujer que que se enfrentó a qué vida y de acuerdo exacto y si ella estaba y si ella estaba de acuerdo con el con la forma en que se transforma su vida teniendo desde antes esa 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 brecha de procesos educativos de de procesos de poder pues empoderarse de su vida sexual claro o sea cómo se ve un puerto rico sin el derecho al aborto pues lo ya lo estamos viviendo en muchas circunstancias precisamente por eso porque vivimos en un país precarizado donde muchas personas que ya ejercen el rol de maternidad tienen que verse entre escoger la cena o la luz o la cena o la renta donde muchas personas sobreviven sin acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva no es solamente al aborto es a su chequeo anual es a su PAP a su evaluación de cáncer de mama es a todas estas cosas verdad que aportan y abundan a nuestro bienestar y son esenciales a las cuales muchas personas no tienen derecho y no tienen derecho porque no tienen acceso en puerto rico el aborto es legal pero no es accesible entonces cómo se ve un país sin un derecho a decidir se ve con más precariedad se ve con más pobreza infantil se ve con más violencia de género más violencia sexual más violencia hacia la niñez porque sabemos que en precariedad estas instancias de violencia sólo aumentan y la realidad es que en el país que estamos sobreviviendo ahora mismo en el país que nos proyectan con una junta de control fiscal con una legislatura que legisla para los poderes corporativos para unas comunidades que se empobrecen más y más a diario con un problema hipotecario enorme donde más y más familias pierden los derechos a un hogar seguro se ve como crisis no existe una crisis por el derecho al aborto en puerto rico pero la están creando y lo que crearán entonces son más condiciones para que las personas en puerto rico tengan que recurrir a la ausencia y a otras oportunidades que no son dignas para poder sobrevivir qué terrible yo creo que el el una de las cosas que sí sí se pierden en esta discusión es eso el ver el issue como un todo y desde el contexto de vivir gestar en puerto rico en la situación que estamos en la colonia en la precariedad social y económica y algo que a mí me marcó mucho porque siempre estás como buenas comunicadoras estamos siempre pensando desde esa perspectiva de cómo relacionamos al colectivo con este issue cómo le hacemos que le importe y en tu columna para para todas que no al ps 6 9 3 6 9 90 y 6 93 porque merecemos vivir tú dices que tus opiniones sobre el aborto no importan porque la opinión sobre el aborto que tengamos individualmente no importa en proteger y y precisamente poner en práctica ese derecho y por qué las mujeres deciden abortar porque las mujeres abortan porque creo que en el en esa conversación muchas personas hay pero esos bebés hay personas niños y y es el mecanismo que han utilizado nuestros políticos para tergiversar la situación y hacer pensar que estamos que quienes estamos a favor del derecho al aborto estamos en contra de por ejemplo las comunidades religiosas claro en porque las opiniones sobre el derecho al aborto importan es porque uno opiniones no hacen ley la pueden influir pero no hacen ley en el que yo tenga a cinco hombres diciéndome asesina en los comentarios de mi twitter no cambian el hecho de que al final del día esto es un derecho en ley es algo a lo cual las personas pueden acceder algo a lo que deben acceder y que las personas seguirán abortando sin importar nuestras opiniones y pasiones individuales en el tema han abortado desde antes de que la historia fuese documentada y abortarán siempre después no importa cuánta penalización cuánta criminalización cuánto estigma lo único que cambiará son las condiciones en las cuales las personas abortan y cuán mortales estamos dispuestas a hacer esas condiciones y por qué tampoco importan porque tengo un problema enorme con el utilizar la posible vida como un arma en nuestra contra porque una vez esa vida nace ya no importa una vez esa vida es traída al mundo a nadie le importa lo que pase con ese bebé lo único que importa así es cómo podemos continuar penalizando a la madre cómo podemos seguir estigmatizando a la madre esa madre horrible esa madre desatendida esa madre ausente esa madre maltratante esa madre empobrecida no debe haber tenido hijos para que parió para que abrió las piernas verdad siempre se utiliza la imagen de esa posible vida en contra de la vida que ya existe para continuar un patrón de maltrato y estigma contra las personas estantes que siempre siempre estamos en la suela de zapatos de las otras personas y mucho más hay que decir qué pasa cuando ese bebé es negre qué pasa cuando ese bebé es de la comunidad lgbtq ya plus qué pasa cuando ese bebé viene de una familia empobrecida qué pasa cuando ese bebé es producto de relación o maltrato nadie quiere profundizar en las circunstancias en la cual esa criatura sería obligada a no ser y nadie quiere validar las experiencias de las personas que se ven obligadas a dividirlas una vez esa vida en el mundo la misma persona que legisla hoy en día en contra del derecho al aborto cierra escuelas quita fondos a programas de bienestar social quitan fondos a centro médico no viabilizan un hospital para las comunidades de las islas municipios no priorizan las pensiones de las abuelas de los padres encargados de esa criatura eso no existe no hay un un empuje de así de para apoyar los problemas los programas de adopción e inserción en la en nuevas familias para esas criaturas no les importa las condiciones a las que nacen estos niños una vez nacen porque el problema no es ver a los niños nacer es controlar la relativa de dinámica de dinámica y poder particularmente para las mujeres y las personas estantes cuya en todas sus diversidades personas que se asientan en poder nunca van a validar como merecedoras de dignidad y justicia guau lo dijiste y estamos en este espacio hablamos todo el tiempo de especialmente de la niñez y la pobreza infantil y otras cosas de las que han mencionado pero qué mágico es tener la dicha honestamente de tenerte aquí que nos puedas contextualizar el por qué estamos prestando de vida atención intenciones y energías a esta discusión porque creo que se les puede mirar la tortilla precisamente desde esa desde esa perspectiva de chévere pensando en lo que todavía no tiene vida pero y quiénes estamos aquí o sea por favor le más está decir la senadora yante abrí el bebé se para con una foto de un feto de plástico diciendo la vida por nacer pero hace que dos meses tres meses cuatro cinco meses estaba diciendo que a sus hijos no se vacunaban que el estado no tenía derecho a meterse en su cuerpo entonces vamos a sentarnos vamos a sentarnos no sea yo no puedo abortar porque no quiero traer una criatura a condiciones que no son dignas para su bienestar y porque yo no me siento lista pero entonces el estado no te puede decir a ti que tú eres igual de responsable por la salud pública que tú también tienes una responsabilidad para con las otras personas de garantizar salud y bienestar en un ámbito público por el amor a dios vamos a ver la doble vara está demasiado grande entre eso y los comentarios de si las mujeres pueden abortar entonces los hombres no tienen que pagar pensión mi amor pero es que los hombres abortan el momento en que se enteran que la persona está embarazada cuántos hombres no han abandonado a sus compañeras una vez conocen de un estado de embarazo cuántas personas conocemos que todavía se le deben cientos de miles de dólares en pensión yo soy una aprendí desde muy joven abandonarme con mi madre pero no hay ningún tipo de accountability para las personas que desiertan esas esas familias esos núcleos verdad entonces cuál es el cuál es el cuál es la raíz no es la vida no es la vida es poder es poder y control y que podemos aprender de esta vez esta discusión se trae como periódicamente está bajo va lleva bajo ataque intenso yo diría en esto en estos últimos 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 años como desde el movimiento y desde los colectivos que tú representas definen el momento en el que estamos que está en en juego aquí yo no voy a ver por los colectivos en los cuales represento porque creo que cada cada institución y cada colectivo también tiene su propio análisis y también su propio punto de partida de cómo llevar el trabajo pero para mí y es es una politización de nuestros cuerpos para amasar más poder yo siento siento muchísimo cómo se utiliza la fe de las personas para crear caos y miedo en su interior intentando bandear instrucciones sobre la vida de los demás yo vengo de una familia que bien si yo no soy una persona religiosa mis abuelos si eran personas de fe pero de las primeras cosas que siempre me impartían era que la vida de las demás personas era en la vida de las demás personas y mi único rol en esta sociedad era garantizar que todas las personas tuviésemos libre acceso a mí en mi casa nunca se me perjudicó por defender el derecho al aborto mi abuela siempre me dijo que se encontraba muy orgullosa mi madre también es el hecho de que están utilizando la fe y el miedo de las personas para poder amarrar más poder político es mi análisis el partido popular no tiene un interés apremiante sobre el derecho al aborto pero el partido popular se encuentra en una coyuntura muy interesante en la cual su base se las está llevando el proyecto de dignidad y tienen miedo tienen miedo a qué significa perderle el poder popular a un nuevo partido a un nuevo partido que ha amasado poder a base de estrategias infundadas en miedo muy bien de las que aprendimos a base de la campaña de trump cuando estaba llevándose hacia la presidencia de los eeuu es nada nuevo lo tenemos sumamente analizado pero qué pasa que yo creo que el partido popular no analizó bien en ese afán de mantenerse relevantes particularmente con estas bases religiosas muy a su detrimento creo más división interna porque no se basó en el derecho al aborto y está esta aclaración es importante para mí hacerla yo creo que hay mucha 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 rabia de parte de personas que se identifican como mujeres dentro del partido popular no necesariamente por el derecho a abortar pero sí muy acertadamente por el control que se intenta ejercer sobre su cuerpo suenan igual pero no son lo mismo una canaliza a la otra hablando del poder y control sobre los cuerpos podemos entonces tener conversaciones sobre lo importante que es el derecho al aborto en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo y lo he visto porque he visto personas que dicen yo no apoyo el derecho al aborto pero esto de decirle a las mujeres qué hacer con sus cuerpos está de más verdad abre una vía pero no son lo mismo pero estamos viendo que la gente está empezando a conectar particularmente las personas que estarían en esa primera línea de fuego están empezando a conectar qué es lo que sucede cuando el poder el estado se intromete en tu cuerpo y te dice qué hacer con él particularmente en un país donde sabemos que de aquí a cinco años no sabemos dónde vamos a estar paradas porque vivimos la crisis ahora sabemos cómo se siente la crisis ahora e imaginarnos una crisis con imposición sobre nuestros cuerpos de una posible criatura simplemente agudiza esa ansiedad agudiza ese miedo y esa es la coyuntura que yo estoy analizando esa es la que yo estoy viendo cuando se me acercan a hablar yo hablo sobre el control de los cuerpos claro mi defensa férrea siempre va a ser sobre el derecho al aborto pero hay que empezar y hay que partir porque esto no es más bien que una conversación sobre cómo se utiliza nuestro cuerpo en nuestra contra para poder seguir aumentando poder seguir aumentando capital y poder entonces seguir sacudiendo el polvo de la crisis para los que quedan arriba y si hay algo que queda claro en puerto rico es que el pueblo tiene un enemigo en común y muchas veces nuestro nuestro mismo gobierno y hay veces que se tienen estas discusiones y a mí me sorprende me da mucha curiosidad saber cómo son esas conversaciones internas entre entre estos políticos figuras políticas como de armado del ppd rodríguez bebe con sus bases porque me me cuestiono si son capaces de transmitir el amor la solidaridad que yo experimentado en muchos contextos comunitarios incluyendo con personas altamente religiosas y y creyentes o sea yo coordino aquí nos cuidamos y aquí nos cuidamos tenemos un grupo de embajadores la mayoría son personas creyentes y defienden las vacunas defienden la el conocimiento científico y lo y lo utilizan y lo potencian por su propia gente basándose en el amor y la solidaridad siempre me parece que hay en esta conversación tenemos que mantener de perspectiva que esta gente no necesariamente representa lo que pasa cuando nos juntamos desde esa perspectiva que tú acabas de tener ese esa diferencia de pensamos distinto pero encontremos un punto para discutir con respeto y apertura y que no sea yo pienso así tú piensas así pues entonces tú estás del otro lado de de la cancha y muchas veces se pierde perspectiva que activistas como tú tienen muy presente la necesidad de encontrar esos puntos de encuentro aquí no es yo construí llegarle y creer lo que yo creo no es para nada para nada y disculpa que te interrumpa pero no son conversaciones que estamos teniendo dentro de muchos espacios de estrategia y es cómo nos hacemos daño pensando que la gente tiene que llegar a nosotros el trabajo fundamental aquí y eso es lo más importante verdad en cuanto a por ejemplo el trabajo en las redes sociales y otros métodos métodos de estrategia digital es que la gente no llega a ti utilizando las redes sociales utilizando estrategias de correo electrónico mensajes de texto etcétera tú llegas a las personas tú buscas a las personas y asimismo tiene que suceder cuando estamos de a pie tenemos que llegar a la gente tenemos que entender cuáles son sus valores cuáles son sus prioridades cómo entonces nos insertamos en ese espacio cómo entonces creamos un espacio donde ya no es simplemente nos estamos insertando pero en el cual todos pertenecemos como llegamos a esas narrativas y esos puntos solidarios eso eso es un aspecto clave del trabajo del trabajo que hacen y en cuanto al punto de cómo llevamos la solidaridad y el amor y el apoyo mutuo yo he estado estudiando las narrativas de estos grupos desde lo que se me permite verdad porque estos grupos son cerrados adredes que tiene su propia aplicación para comunicarse con con sus constituyentes lo cual es para mí es ultra peligroso pero eso es otro muy bien trompista claro lo que yo he podido analizar de estas narrativas es que nuevamente se fundamentan desde el miedo desde el coraje se explota un miedo o una pasión que tiene la persona y de ahí brotan las narrativas desde el coraje utilizando a la persona que está en tu contrariedad como villana como inhumana demonizando la casa canalizando esa ira hacia la acción y puede ser muy efectivo no puede ser altamente efectivo pero no construye te quedas con lo que tienes pero si crean las condiciones para que por ejemplo se quede entre los grupos eclesiásticos sean dominados por por ejemplo hombres esta mañana vi la nota de que creo que un grupo de de iglesia pentecostal había apoyado el proyecto del senado fiel realmente y era una mesa de como diez hombres crean comunidad a base del miedo de las personas y explotan eso con sus imágenes y con sus mensajes he tenido la desdicha de ver la página web de el grupo pues antiderecho y absolutamente horrorosa es increíblemente horrorosa está plagada de páginas de fetos ensangrentados ponen imágenes de doctoras en sus clínicas y hablan de estas personas como si fuese en el mismísimo diablo tipo para crear rencor odio así que es una estrategia sencilla pero muy eficaz de deshumanizar al otro y movilizar el rencor para bajarla para para no permitirle espacio dignidad honra comunidad mientras que sí como tú has dicho pues en nuestro lado partimos más de narrativas solidarias que a veces nos cuestan verdad porque tenemos que ganarnos en la confianza tenemos que hacer concesiones yo quisiera no tener que debatir de todo en la vida yo quisiera poder simplemente decir yo no te quiero debatir esto yo no te quiero explicar esto esto es como y ya y a veces lo hago este pero sé que requiere mucho más trabajo y requiere mucho mucho más amor el sentarse y partir desde una narrativa de al final del día me creas o no todos somos seres humanos y todos merecemos dignidad hasta que sea costumbre exactamente definitivo y uno de los de las cosas que yo aprecio de este espacio es poderle preguntar expertas como tú todo esto que nos acabas de presentar la realidad de que de que no importa la trinchera no importa la ideología no importa nuestra perspectiva de de mundo esto es un una realidad de de una encomienda colectiva yo lo que yo espero que a través de esta conversación quienes nos estén escuchando que que no crean en el aborto se abran a la realidad de que una sociedad no no vive no se hace ley como tú dijiste de de opiniones tenemos que siempre encontrar estos puntos de encuentro que partan de la dignidad de de todos y que si se hacen concesiones pero nunca sobre la dignidad y bienestar de de mi personalidad ni de la de ninguna entonces cómo hacemos una agenda de 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 puntos de de acciones a tomar que ponga esto desde la perspectiva de una lucha colectiva y cuál dentro de esa agenda de acciones cuál es el rol que tienen las personas que no creen en el en el aborto pero que de cierta manera y espero que este punto de la conversación se lo estén cuestionando tienen un rol que jugar en nombre de 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 los cuerpos gestantes en el país creo que el primer punto en la agenda entender qué el aborto no es jamás la solución inmediata verdad nadie nadie recurre a un aborto o sea vamos a empezar con que esta idea de que todas las personas que abortan lo hacen con sufrir eso no es cierto hay personas que abortan porque quieren abortar y se sienten más cómodas abortando y eso es igualmente válido pero el aborto nunca es nuestra primera solución nosotros no decimos pues es que voy a hacer esto y puede hacer cualquier cosa aborto el aborto siempre es una medida final que se toma luego de que tantas otras han fallado y eso es en el mejor de los casos eso es si yo entré a una relación sexual en consensual donde el profiláctico falló donde la plan b me falló donde a pesar de que yo pensaba que había tomado todas las precauciones esto sucedió ni hablar de las personas que son víctimas de violencia sexual o personas que están viviendo en una situación de violencia donde se les obliga a llevar un embarazo a término así que en el primer punto en la en esta agenda de defender el derecho a decidir que puede tomar cualquiera independientemente de tu causa y opinión en cuanto al derecho al aborto es defender la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos como primera fila de bajos entender que nuestros cuerpos los cuerpos que habitamos las personas gestantes son merecedoras de atención y cuidado que este nuestro aparatos reproductivos son clave en la salud holística de nuestros cuerpos y que no debería ser que vamos a la clínica cuando nos sucede algo sino que el cuidado preventivo sea nuestra primera trinchera que todas las personas tengamos acceso a ese cuidado preventivo para que podamos entender nuestros cuerpos para que sepamos cómo funcionan nuestros cuerpos para poder proveerle a nuestros cuerpos las herramientas que necesita para que nosotras en conjunto podamos triunfar podamos ser felices podamos tener dignidad así que el primer punto de agenda es para defender los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral no es que te estoy diciendo que vayas y le digas a las personas que que anden en promiscuidad las personas que hagan lo que quieran pero que si lo van a hacer que lo puedan hacer dignamente en condiciones consentidas y saludables eso se puede hacer se puede lograr se debe lograr y en cuanto a las personas que aún no entienden cómo apoyar el derecho al aborto que entiendan que defender el derecho a abortar no significa que tú tengas que hacerlo defender que existan las condiciones dignas para que las personas puedan abortar no es que tú tengas que entrar a una clínica la próxima vez que te encuentren en situación de embarazo es simplemente defender que las personas que tengan que hacerlo independientemente de la causa lo puedan hacer en bien en dignidad en bienestar porque si queremos defender la vida hay una vida primero que hay que defender es la que es esto es la que está ahí es la de carne y huesos es la que siente es la que tiene familia la que tiene seres queridos la que tiene amistad la que tiene propiedad la que tiene trabajo la que tiene educación la que tiene un universo de ambiciones esperanzas miedos y amores verdad que son tan válidos como la posibilidad de una vida futuro que nosotras decidamos que queramos tener luego si decidimos hacerlo defender condiciones dignas no es correr a accederlas para la persona propia yo apoyo el hecho de que todas las personas con cáncer puedan tener un proceso de quimioterapia terapia accesible costo efectivo es más gratis salubre eso no significa que yo quiero ir a hacerme un proceso de quimioterapia mañana verdad eso yo apoyo que todas las personas que quieran ser madres que quieran tener ese proceso hermoso de construir una familia lo puedan hacer eso no significa que yo mañana voy a ir a tratar de quedarme embarazada eso no es hay que aprender a respetar la dignidad y la voluntad de los cuerpos y exigir que esos espacios se hagan en salud en comunidad y en pleno desarrollo no es violencia es humanidad es lo mínimo y si estamos apostando a un país de la con una visión inclusiva saludable eso significa que tenemos que abortar o que meramente tenemos que tener el derecho para poder hacerlo al igual que todas las otras cosas que merecemos tener en sociedad el aborto es un proceso de salud pero también es un proceso humano es un proceso íntimo y es individual es absolutamente individual y eso es todo lo que hay que saber en eso por lo menos para mí y resulta mientras te escucho reflexionó sobre cuán deshumanizante ha resultado la conversación sobre el derecho al aborto en estas últimas semanas donde pues continuamente estas personas no solamente pues postradas en estas plataformas de poder mayormente hombres personas que realmente nunca han representado ni a los colectivos ni al bienestar colectivo y el tener esta discusión sin tomarnos en consideración sin permitirnos ese proceso debido al proceso de vistas públicas que ahora por precisamente la gestión se ha se ha abierto esa esa discusión dice todo sobre las intenciones esto no es por el bienestar ni ni de los cuerpos gestantes ni del pueblo es son fichas están utilizando lo como fichas en el juego y creo que ha quedado eso ha quedado claro en la narrativa amplia y espero que claro podamos seguir teniendo estas conversaciones y madurando la la manera en que en que las tenemos gracias por el por el tiempo gracias por lo que haces algo más que añadir algo más que este que le quieras compartir a la audiencia es nada que a las personas que de momento se encuentran en un tour de lleno de emociones encontradas en la porque su visión de mundo se encuentra cambiando rápidamente pues bienvenida bienvenida sean este nadie ha dicho que estos procesos son fáciles para ninguno de nosotros nadie ha dicho que no nos hemos enfrentado en estas propias contradicciones en ninguno de los temas por los cuales defendemos y abogamos pero lo que resulta y queda increíblemente claro es que en comunidad es el único mecanismo de salida así que apostamos a eso hacer las preguntas a apreciar la dignidad y a defenderla hermoso la comunidad es todo y está todo gracias a todos gracias a la comunidad es todo y está todo gracias a los pudieron escuchar y verlo en los comentarios que conectaron con con alexandra y en este proceso de de conversar vieron yo trato de trabajar estos temas profundo, complejo desde la conversación productiva y con voces expertas y no solamente voces expertas, sino también yo hago un debido proceso de vetar cada una de las personas con quien converso para también asegurarnos de que representa un bienestar colectivo, que representa justicia social, Alexandra ciertamente es una de ellas para mí el tiempo que tenemos ahora mismo, el tiempo en el que estamos la intergeneracionalidad de todos los asuntos llaman a como yo le llamo a darle la bienvenida a la incomodidad que traen los cambios radicales que necesitamos como sociedad, nos vamos a incomodar, la incomodidad no es mala y muchísimo menos cuando es en pro de cambiar paradigmas y pensamientos y posturas muy personales y colectivas por el bienestar colectivo, yo creo que de lo más que nos llevamos de esta conversación puede ser que las opiniones no crean ley y por eso es que nos aferramos al conocimiento científico y a la evidencia científica que ella misma se fiscalice en su propio proceso, entonces la ciencia es un punto de encuentro la humanidad es algo imperativo no quería irme sin darle las gracias a la audiencia hermosa y comunidad de Bonitas Radio, al Corío de Bonitas Radio y a la grandísima Carmen Enid Acevedo por tener la confianza en mí en permitirme relevarla por estas dos semanas, para mí ha sido un placer poder, pues como les había dicho traer mi fórmula a este espacio, a su comunidad ver su gran apertura y la acogida tan cálida que me han dado que me han dado ganas de quedarme con la familia Bonitas Radio así que vamos a ver si tenemos colaboraciones en un futuro aprecio muchísimo la apertura que mostraron en estas conversaciones que tuvimos sobre el antirracismo sobre la importancia y urgencia de ser feminista sobre la importancia de utilizar la ciencia como base de nuestra sociedad y como base de nuestras tomas de decisiones y no quería irme sin reconocerles a a todos aquellas y aquellos que quizás gracias a las intervenciones que he tenido han pensado de una otra cosa desde otra perspectiva yo aprecio muchísimo eso aspiro a a siempre representar lo que es y lo que conviene al al bienestar colectivo a la apertura y a aprender y a darle la bienvenida a la incomodidad que provocan los tiempos y los cambios radicales que debemos poner en nuestra en nuestra sociedad ciertamente en Puerto Rico hay muchas crisis muchas crisis encontradas muchas crisis que se intersectan pero ciertamente es cierto también valga la redundancia que somos expertos y expertas en el cuidado colectivo somos gente buena somos gente bien intencionada somos gente que queremos vivir en plenitud y en bienestar y con eso aprovecho para por último promover aquí nos cuidamos punto org para ustedes que no se estén sintiendo muy bien depresión ansiedad o quieran buscar ayuda está aquí nos cuidamos punto org y tenemos varias campañas una de ellas una de ellas salud mental es plenitud mereces plenitud y buscar ayuda no es una muestra de debilidad yo soy muestra de que buscar ayuda te fortalece y te permite poder estar primero para ti para poder estar por tu gente y hacerlo bien saluditos Robert saluditos Brenda Mariel no me voy a tardar mucho esto es rapidito y quería dejarles con un poquito de reafirmación en quien soy soy periodista antes de eso soy mujer soy periodista soy feminista soy antiracista soy abolicionista y espero que que a través de estas cuatro intervenciones les haya acercado un poquito más a ustedes de esas formas de ser y que mi invitación final es que todos debemos ser feministas todos debemos ser antiracistas y todos debemos continuar poniendo nuestro granito de arena en la prevención de COVID-19 las secuelas de COVID-19 no son un chiste la COVID persistente como aprendimos de la doctora Brenda Mariola es muy real y es algo que aqueja a muchas personas se estima que el 40% de las personas que se infectan se enferman de COVID-19 desarrollan COVID persistente entonces aunque el gobierno no lo diga aunque el departamento de salud no esté necesariamente llegando al nivel que necesita la respuesta nuestras comunidades sí y tienen aquí nos cuidamos un acompañante quería por último dejarles algunas redes que para mí son importantes que ustedes tengan en su repertorio y obviamente les comparto mis redes sociales que me pueden seguir o no me tienen que seguir pero les comparto proyectos importantes que forman parte de lo que necesitamos que existan nuestras herramientas comunitarias para movernos a ese nuevo Puerto Rico que podemos ser y que se está gestando en la calle entonces obviamente Ciencia Puerto Rico soy gerente de proyectos comunitarios en Ciencia Puerto Rico y Ciencia Puerto Rico es un espacio de capacitación profesional y de información científica y más que todo es la red más grande de científicos y personas interesadas en Puerto Rico y en la ciencia entonces como yo digo tenemos una ciencia boricua que les ronca si algún día sientes que Puerto Rico necesita elevarse en términos profesionales o lo que sea dense una vueltita por Ciencia Puerto Rico y van a ver la grandeza y la calidad que estamos lanzando al mundo a través de nuestra comunidad científica obviamente Aborto Libre que es una campaña que resiste y persiste por velar y proteger y profundizar en el derecho al aborto que como bien aprendimos de Alexandra es más urgente que nunca Taller Salud con una organización feminista de 40 años más de 4 décadas haciendo trabajo desde Loisa Puerto Rico también está la revista étnica que conocieron a la fundadora el martes pasado Todas PR un medio feminista y solidario y entonces Colectivo también un proyecto de décadas de mujeres en su mayoría negras evidentemente negras afrodescendientes académicas que tienen una multiplicidad de proyectos educativos y espacios mediáticos en los cuales nos podemos continuar educando en este porvenir antirracista que debemos estar viendo en Puerto Rico entonces bueno veo que Marilyn no está de acuerdo conmigo Marilyn no te preocupes no tenemos que estar de acuerdo en todo la invitación es incomodarnos y educarnos y entonces como es tener la apertura de encontrarnos con opiniones y posturas distintas a la de nosotros porque como bien sabemos vivir en colectivo no es fácil y las leyes no se crean en opiniones así que sin más les dejo agradeciendo nuevamente al equipo de Bonita Radio a ustedes como audiencia amo que están siempre tan engaged en los comentarios y pendientes a esta plataforma y apoyando más que todo el periodismo independiente que Puerto Rico necesita tanto de nuevo gracias y será hasta la próxima que tengan buen día